¡Gracias! 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 El pase va a ser bueno de Sardón y el gol de Flavio Escarone Revancha será en agosto, el 16, en Sucre Parte por acá con todo, Escarone se escapa de la marca, coloca el centro Flavio Escarone subiendo por izquierda, el enganche para la derecha, le pega y otra vez la araña, Gonzalo Salgueiro Pelea Escarone, combate contra la marca de Flores Rigoletto se ampulla, en Sebastián Flores, hay un agarrón de la camiseta de Flores Otro agarrón más y escapa Escarone, sigue el 31, ¿quién lo para? Por ahora nadie, Escarone que va al centro, al medio Está Marello Melo, de primera jugó Escarone El Chiquitín, el Gurí Silva, corre Escarone, se confía y pierde Vinicius Ganó y pasó Escarone, tampoco puede Braz por el medio para el gol, está Barbosa Escarone que la encontró, impacto para Pesolano La dirección para Escarone, nos fue deliento Ahí repuso Germán, tocando para Escarone, quiere zafar Escarone, mete el centro de Zurda, el segundo palo La va a perder con Barbosa, Escarone, la hace bien Escarone, quedó mal parado Racing Solo por acá al lado de la Linde, sigue Escarone, el toque va a venir para la Linde, sigue Escarone en la personal ¡Suscríbete al canal!